Hola gente, buenas noches, ¿cómo están? Somos un canero, andale callao' Esta noche todo se hace realidad Como tú llegaste vamos a tocar Yo no estaba bien, no sé, cuando te dije así Y tal vez hasta te pregunte por ti ¿Cuándo te vas a decir? Yo no te vi llegar, quizá No tengo que pasar, me hablar Para que preguntar, no sé, te vas acostumbrar ¿Cuándo te vas a decir? 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 ¡Gracias!